12 y 36 minutos de este sábado 17 de junio 13 estamos en el informe de cómo está este canal de las aguas residuales de la quebrada guarrús una temperatura de 30 grados centígrados hoy sábado 17 en este informe de cómo está la quebrada guarrús acá en la comuna 20 más conocida como la montaña